¿Qué es lo más normal? Estamos mentalizados en lo que queremos, en lograr los objetivos así sean los partidos seguidos, pero realmente creo que Huancayo también es un buen equipo, realmente tenemos que estar muy mentalizados para poder sacar un puntaje positivo allá. Creo que la altura a cualquiera le afecta allá, realmente Huancayo es su localidad, la altura es un poco fregadito, pero tenemos que estar mentalizados, como te digo, realmente nosotros estamos buscando un objetivo claro, creo que realmente a nosotros nos ayude a sobrepasar la valla, lo que hicimos el año pasado. ¿Qué dejó como sensación el empate en Huacho con Alianza? Quedó un poco golpeado, pensé que a pesar de que no fuimos un equipo muy profundo, no tuvimos mucha profundidad, pero pienso que tuvimos opciones muy claras para habernos quedado con los tres puntos. ¿De Huancayo como rival que decían? Bueno, vuelvo y le repito, un equipo que ha iniciado bien el torneo y que se ha reforzado muy bien. ¿Siente consolidado el equipo en comparación del 2014? Todavía falta, eso solo se logra a través de la competencia. Pero es un buen inicio, eso no se puede negar. No, no, uno no puede, antes le tiene que dar muchas gracias a Dios por la manera como nosotros hemos iniciado. ¿Y el tema pasa por sostener este buen arranque? Ahorita lo delicado, pienso que aquí lo más delicado es el podernos mantener.